Charly, gran concierto surero. Sí, gran concierto surero que tenemos la posibilidad de tener este sábado en el Teatro Español, a partir de las 21 horas, esperamos gran concurrencia de toda la zona por tratarse de artista de nivel nacional, en lo que es el canto surero. Como es la presencia de Karen Arranz, una prestigiosa, casi de las últimas, junto con Lucía Ceresani, que quedan en lo que es el género femenino, haciendo surero. Muy buen intérprete. ¿Estuvo en Trenquelauken? Cerró la última fiesta de Trenquelauken, estuvo cerrando acá, junto con su marido Alejandro Lavigne, quien también estará presente. Estuvieron y hace muy poquito también estuvo en el programa de Soledad Pastoruti, haciéndole el homenaje a Nelio Mar, ha estado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en el homenaje a Alberto Merlo. La verdad, una destacada figura de lo que es el canto surero. Y también la presencia de Alberto Manarino, que es primera guitarra de Carlos Di Fulvio, un guitarrista... Nada menos. Nada menos, un concertista de guitarra. Así que la gente que sabe de qué se trata lo que es la música surera, seguro que estamos esperando que concurran, ¿no es cierto? Además se completa el grupo Nehuen, ¿va a estar? Estamos con nuestro grupo Nehuen, y estamos con Sentir Argentino también, el grupo de danza de Julito La Rosa, este grupo que viene trabajando también, con gente con capacidades diferentes algunos, y la verdad que, bueno, están trabajando muy bien los muchachos de esa peña. Así que esperemos tener buena concurrencia y homenajear a las Madres con este gran concierto surero. Esto va a ser un programa que se va a alargar a las 9, y no va a ir mucho más allá de las 2 y media de la medianoche. ¡Gracias!